Vale, perfecto, muy buenas tardes para todos, un saludo Carlos y un saludo al equipo del Banco Occidente, la fiduciaria de Occidente. Primero desearles a todos nuestros clientes que en este momento todo esté marchando muy bien para ustedes, sus familias, de una situación que estamos atravesando importante desde el 2020, que como humanidad creo que no nos hubiéramos imaginado estar pasando por esta situación y que es cuestión de todos precisamente poder salir adelante, salir avante de la situación de la emergencia de salud y recientemente también de la situación sociopolítica por la cual estamos atravesando. Es un gusto para nosotros estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes lo que estamos viendo precisamente en términos de contexto de coyuntura económica. A continuación voy a compartirles cuál va a ser la agenda del día que vamos a tener para la jornada de hoy. Vamos a iniciar contándoles cuál es la coyuntura económica internacional y cuáles son los principales fundamentales que van a determinar el rumbo de la economía este año y muy seguramente también en los años que siguen. Cuáles son los retos y desafíos que tiene actualmente la economía colombiana. A lo largo de este punto número 1 y 2 también vamos a estar viendo esas proyecciones macroeconómicas de las variables que vamos viendo. Luego de esta parte vamos a pasar también a ver cuál es el mapa de inversión, cuáles son las oportunidades de inversión también que encontramos en este nuevo contexto por el cual estamos atravesando. Un capítulo importante, parte de lo que estamos elaborando para ustedes en términos de finanzas personales que ya hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy vamos a hacer también una aproximación al tema de finanzas personales y esperamos en próximos foros poder profundizar en este tema. Y por último también un espacio bien importante, digamos a cargo de Francisco Chávez, director de estrategia de la fiduciaria de Occidente, donde él nos va a compartir qué son los fondos de inversión colectiva, cuáles son los principales activos, de qué se componen y también sus apreciaciones que tienen términos generales de lo que está sucediendo actualmente en términos de oportunidades de inversión. Entonces bienvenidos a todos, un gusto compartir con ustedes y este espacio es de ustedes en este momento. Inicio la presentación, inicio la presentación dándoles digamos que un contexto de qué ha pasado con la economía en el mundo. Entonces aquí en estas barras que podemos ver acá en esta diapositiva, lo que tenemos es digamos que el 2020 en azul oscuro es digamos que la foto de lo que sucedió en términos económicos el año anterior, el 2021 es este azul claro y esta es la proyección que tenemos hacia el 2022. ¿Qué podemos ver de acá? Precisamente que fue un año supremamente retador en términos económicos, atravesamos un periodo de recesión económica en el mundo donde la gran mayoría de economías tuvieron contracciones como tal en su desempeño y en su etapa productiva. El único país que no presentó contracciones como tal fue China. Sí digamos que tuvo una desaceleración de su crecimiento pero logra presentar incluso crecimientos hacia el 2.3%. Entonces atravesamos esta difícil situación la cual se genera también a partir del virus. Ponerlos un poquito en contexto, ya veníamos pasando por uno de los ciclos económicos positivos más largos de la historia. Generalmente la economía tiene ciclos económicos que duran entre 5 o 7 años y veníamos de un ciclo económico en Estados Unidos sobre todo de 10 años y es muy importante porque como principal economía en el mundo es un motor y es un halo innovador precisamente de esa dinámica económica. Dado esto y dada una dependencia fuerte de la liquidez, estábamos previendo que digamos que entrábamos en una etapa de desaceleración de estas economías y la pregunta que nos hacíamos empezando el 2020 era si precisamente esa desaceleración se iba a mantener los crecimientos con desaceleración o entrábamos en contracción. Ya viene la etapa del virus. En esta etapa del virus fue un detonante prácticamente para esta digamos que caídas tan fuertes que vimos. No fue digamos que la razón fundamental porque ya veníamos como lo comentamos en esa etapa de desaceleración, pero sí fue un detonante importantísimo para la contracción y para tener este cuadro que vemos todos acá, que fue el común denominador de lo que pasó en las economías. También que destacamos aquí que ya cuando nos vamos a la proyección del 2021 ya vemos que después de esta tormenta llega la calma, vemos y pues tenemos una proyección y hasta el momento los datos económicos lo vienen respaldando de crecimiento en las economías y esto es muy positivo porque esto quiere decir que lo más fuerte de la emergencia lo vivimos en el 2020 que ya hemos aprendido digamos que hay unas medidas de bioseguridad con un bajo costo económico y un bajo costo social los cuales nos pueden permitir seguir avanzando y no tener que apagar la economía porque la economía no es algo que se pueda aprender a pagar tan fácil como tal y de un momento a otro. Entonces es muy importante que ya conocemos esto. Ya también tenemos que la vacuna como tal también andando y se está generando ya se despertar de las economías entonces esto es algo supremamente relevante y es un crecimiento que va a estar liderado por las grandes economías, Estados Unidos, por la zona económica europea y por supuesto por China. Ellos van a tener un liderazgo importante precisamente en esta etapa. Son de los principales consumidores de commodities en el mundo. Nosotros como economías colombianas y las economías sudamericanas y emergentes son dependientes también de los commodities y ya lo vamos a ver. Van a tener un rol muy importante de aquí y lo que pase digamos que en los próximos años. Entonces por eso es tan relevante ver que estas economías están con crecimientos interesantes. ¿Qué hay que anotar acá de estos crecimientos? Y es que parte de estos crecimientos y esta recuperación y este despertar de las economías se ha logrado gracias a una gran inyección de liquidez que se ha dado desde el año anterior. Para ponerlos en contexto el 25% de los dólares en el mundo se emitieron durante el año anterior casi 20 trillones de dólares para poder empujar una situación que no se da sino históricamente cada 100 años. Entonces inicialmente es algo muy bueno que lo estamos reflejando acá. Estamos viendo que está llegando la calma, el despertar de la economía. Sin embargo también esto genera una situación y es que nos volvemos dependientes también de esa liquidez. Ya lo vamos a profundizar con ustedes. En esta etapa de crecimiento pues uno de los drivers más importantes precisamente de los fundamentales hacerle seguimiento es la evolución del virus. De la evolución del virus digamos todo ese crecimiento que hemos tenido este año también depende de la disminución y la reducción en el número de contagios lo que nos va a permitir poder generar la reapertura económica para que podamos regresar a esta normalidad. Entonces por acá en esta gráfica que queremos compartir con ustedes está precisamente diferentes. Aquí tenemos el mapa, los continentes en el mundo y podemos ver cómo desde enero del 2021 hasta junio del 2021 el número de casos ha tenido una disminución importante. Solamente en junio tuvimos una disminución en los casos del 39 por ciento y esta disminución estuvo liderada por Asia que venía también de un periodo fuerte como ustedes ven de crecimiento en el número de los contagios particularmente por India y ahí ainda tiene un rol importantísimo porque también es casi que el tercer mayor consumidor de commodities en el mundo. Entonces también es importante que los casos estén disminuyendo en Asia. Europa con un 44 por ciento. Europa también con casos de confinamiento sobre todo entre marzo y abril. Confinamiento que hasta el momento ha sido exitoso y un confinamiento como podemos ver aquí Europa también ha venido disminuyéndose sobre todo el punto de infección se da aquí en abril. Entonces es algo bien positivo. Y en Estados Unidos que Estados Unidos de hecho antes de este año no sé si lo recuerdan Estados Unidos lideraba precisamente el caso de nuevos contagios. era el país que incluso se cuestionaba mucho el manejo de la emergencia pero finalmente la etapa de vacunación ha logrado generar un impacto muy positivo también en Estados Unidos con una reducción del 41 por ciento en los nuevos casos. Estos son miles de casos diarios y actualmente Estados Unidos que lo podemos ver aquí también quisimos compartir esta gráfica con ustedes donde tenemos aquí tenemos los países digamos que para mostrar los países que están en este momento liderando los procesos de vacunación. Este es el número de habitantes también pues hay que tener ese contexto porque siempre hablamos de Israel por ejemplo que tiene un 60 por ciento de su población vacunada. El punto es que Israel tiene 9 millones de habitantes. Estados Unidos cómo está la situación con 331 millones de habitantes el 45 por ciento de su población está vacunada en este momento. Entonces esto es algo muy interesante, es positivo, es un reflejo también que la vacunación va a ser va a ser digamos que una de las principales palancas para esa reactivación económica. Ya cuando entremos en el capítulo de Colombia vamos a compartir con ustedes cómo está Colombia también en ese sentido que actualmente está con un 11 por ciento de la población vacunada y como lo comentamos pues es una de las principales palancas para la reapertura y en la medida en que se hace esa esa reapertura pues también nos va a apoyar ese crecimiento, los crecimientos que les mostrábamos en la gráfica anterior y esa recuperación de los commodities y también pues el impacto que tengamos en la en el escenario económico en el mundo. De aquí pasamos al capítulo y precisamente lo hemos denominado sobredosis de liquidez y esta sobredosis de liquidez es donde vamos a ver también de los principales drivers que tenemos para la economía, fundamentales que tenemos para la economía en el contexto internacional y porque uno de los principales eh impulsores de la recuperación económica también se puede volver un generador de turbulencia en los mercados este año como la liquidez precisamente. Entonces iniciamos con el tema eh con la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos se vuelve supremamente relevante y entre toda la edad económica es uno de los datos a seguir precisamente este año porque a partir de esta inflación y en la medida en que la inflación tenga estas variaciones tan fuertes como la podemos ver, quisimos compartir con ustedes, acá tenemos la inflación total y núcleo, la núcleo es excluyendo factores volátiles como los alimentos y la energía. ¿Qué podemos ver en los últimos diez años? Y el objetivo de la Reserva Federal que es el Banco Central de los Americanos es una inflación sobre el dos por ciento. Este año, por diferentes factores, digamos que el último dato que conocimos para el mes de mayo se incrementa hasta un cinco por ciento. ¿Por qué este dato está en el foco de todos los operadores del mercado? Porque en la medida en que esta inflación suba, lo que obligaría a las autoridades económicas es entrar y subir fuertemente sus tasas de interés o digamos que esa política monetaria expansiva bajando las tasas de interés para que los costos de financiamiento de las personas, de las empresas se disminuyan, promueva el consumo. Por otra parte, digamos que bajo política monetaria, digamos estimular la liquidez y digamos que enviar a la economía programas de liquidez, precisamente que esa liquidez tenga que ser retirada y si se retira esa liquidez, esto sí puede traer turbulencia precisamente en los en los mercados y esa turbulencia nos puede también a nosotros afectar lo que pase en las tasas de interés del Banco de la República, de la República en Colombia, lo que pase con el dólar, lo que pase con nuestra inflación. Entonces, por esto, un dato como la inflación en Estados Unidos se vuelve tan importante para hacerle seguimiento. ¿Por qué está subiendo este año la inflación en Estados Unidos? Por diferentes factores. Uno de ellos precisamente por la gran masa de liquidez, esta masa de liquidez, pues genera finalmente que lo que se busca es poder estimular ese consumo y eso también puede generar presiones en los precios. Número dos, el desabastecimiento provocado, generado también por la situación de COVID-19 el año anterior, porque muchas de las fábricas y digamos que una fábrica que era productora de un chip que se necesitara para para alguna, digamos que para un vehículo. Esas fábricas migraron también a hacer tapabocas, a hacer geles como tal y también hemos tenido esos problemas en la cadena de suministro precisamente por un desabastecimiento como tal. Ese problema de desabastecimiento en las cadenas de suministro, o sea, nuestros clientes lo han sentido, lo hemos visto en el mundo, eso también está generando inflación como tal. Por otro lado, el aumento en los precios de los commodities, dada esa mejor dinámica económica en el mundo, ese aumento en los precios de los commodities también genera una presión en la inflación. Y por último, el que queremos acá compartir con ustedes, un efecto de base. ¿Qué es el efecto de base? Que por acá les compartimos en las variaciones mensuales de la inflación el año anterior. Aquí ustedes pueden ver que, dada precisamente el impacto del COVID-19, por aquí lo podemos ver mucho mejor, tuvimos inflaciones incluso en terreno negativo, en los meses de marzo, abril, mayo. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a este efecto de base y a las variaciones este año, las variaciones se suben, digamos que en una magnitud supremamente fuerte. Entonces, por ejemplo, en abril la inflación en Estados Unidos fue del 4.20, en mayo ya se acercó al 5%, y este es el dato que tenemos acá. ¿Qué están esperando las autoridades económicas? Que la inflación poco a poco y en la medida en que ya este efecto de base no esté en terreno negativo, se vaya normalizando, se vaya suavizando hasta que vuelva y converja, se acerque nuevamente hasta niveles, los niveles objetivos que tiene la Reserva Federal. Como estamos viendo acá, no hay una expectativa que termine sobre el 2%, sin embargo, la FED tiene una proyección de que esto sea en el mediano o largo plazo, ese objetivo del 2%, muy seguramente en los próximos años lo que ellos estamos esperando es que la inflación se pueda normalizar un poco. Entonces, esto por este lado, y dado prácticamente esta situación es donde los gobernadores de la Reserva Federal, digamos que le han enviado, comunicado un mensaje al mercado diciéndoles que a ellos no les preocupa tanto la inflación, que ellos tienen el foco en la recuperación económica, en la generación de empleo, y que dado eso no tendrían que retirar la liquidez, que es lo que está generando, digamos que nerviosismo en el mercado. Por eso este se volvió un factor muy importante. Ya en la última reunión que tuvieron la semana anterior, que fue la semana de junio, y les queríamos pues también compartirlo con ustedes, por eso también escogimos este espacio. En ese dato vimos que hubo un cambio en el discurso de la, digamos que en el discurso de la Reserva Federal. En la proyección, en la última proyección en marzo, ellos tuvieron, digamos que una proyección de inflación, bueno, primero aumentan la proyección de crecimiento del 6.5 al 7%, que es algo favorable. Por otro lado, la inflación PCE, que es una inflación adicional a la que estamos viendo acá, y es una inflación media a partir del consumo, que es muy importante porque el 70% de la economía americana es consumo, también lo aumentan desde el 2.4 al 3.4%. La tasa de desempleo se mantiene en estos niveles, aunque ellos quieren llegar a niveles como lo vemos acá en el 2022 y en el 2023, a niveles de 3.8, que son niveles prepandemia, pero por otro lado y lo más importante es que en términos de tasas de interés, en marzo ellos estaban viendo que hacia el 2023 iban a dejar estabilidad en las tasas que actualmente están al 0.25. ¿Qué cambio vimos el año anterior? Que las tasas pasan del 0.5 al 0.75. Entonces ya vemos que hacia el 2023 la Reserva Federal está pensando en subir en dos oportunidades las tasas de interés. Ya también su discurso comienza a cambiar ligeramente, o sea, todavía dicen que la inflación es un aspecto coyuntural, no es un aspecto estructural y que quieren precisamente darle foco a la recuperación económica. Sin embargo, ya inician a reconocer un poco que también hay otros factores que no son solamente efectos de base, que también hay factores de demanda que pueden estar generando presión a la inflación y que posiblemente deba cambiar, deba llegar más rápido de lo esperado ese cambio en política monetaria. Entonces, ese discurso de aquí en adelante es la explicación por qué debemos darle seguimiento, porque eso es lo que va a generar precisamente esa variación en los mercados, que nos puede traer volatilidad y que nos puede también impactar en las variables macroeconómicas en Colombia. Y aquí pasamos al capítulo de China, el gran ganador, digamos que en esta coyuntura que venimos pasando desde el año anterior y esta, China se consolida como el gran ganador de esta situación, empezando por algo que ya habíamos revisado, aquí están los crecimientos, por acá tenemos el mundo, Estados Unidos, la zona económica europea y China. Como lo podemos ver acá, bueno, primero, el año anterior, en el 2020, China es el único que crece, el resto de economías presentaron contracciones, como lo vimos ahorita, que fue la característica en el mundo. Para este año también China se espera que sea la economía que más crece durante este año y algo que también nos parece importante compartir con ustedes y es antes de la emergencia, China, que lo vemos acá en azul oscuro, se preparaba para ser la economía más grande del mundo. Resulta que, bueno, aquí tenemos Estados Unidos que actualmente en 2030 es la economía más grande. Resulta que a partir de la emergencia esto se adelanta durante cinco años. China, como ustedes lo ven aquí, va a ser la economía más grande del mundo en el 2027. Esto quisimos compartirlo con ustedes porque esto también puede cambiar las decisiones comerciales, las decisiones de inversión, muchas decisiones y hay que prepararnos a que China va a ser un gran protagonista superior a lo que hoy por hoy representa. Esto es importante tenerlo en cuenta y como si ellos vinieran preparándose para esto, ellos también vienen en una dinámica de consumo de commodities importante. es el primer consumidor de commodities en el mundo. Tiene el 60% del cemento, el níquel, el carbón, el cobre, el petróleo. Entonces, por eso se vuelve un gran abogador. Y esa recuperación económica de China, por eso también hay que verla con muy buenos ojos porque nos va a favorecer el camino de la recuperación y de los commodities que ya lo vamos a ver aquí en adelante. También hay un dato que seguramente vamos a compartir en el tiempo y es que esta situación también los deja con una posición geopolítica interesante porque se van a presentar mayores brechas entre los países desarrollados y las economías emergentes, como lo veamos ahorita. Y estas brechas nos pueden llevar a que en un futuro China se vuelva incluso financiador de las situaciones que se puedan presentar en nuestras economías emergentes. Eso ya lo hemos visto, por ejemplo, con nuestro país vecino, donde China es uno de los principales financiadores. O sea que China viene fortalecido incluso económicamente y muy seguramente en el mapa geopolítico también se va a ver muy favorecido por la situación que tenemos actualmente. Precisamente hablando de commodities, pasamos a mostrarles qué está pasando con los commodities. Los commodities por acá los tenemos una variación supremamente relevante durante este año y aquí los podemos ver en la línea azul clara. La canasta de commodities se llama CRJ. Podemos ver acá cómo ha tenido un repunte supremamente fuerte desde el 2020. Aquí para resaltar, fíjense cómo en el 2002 al 2009 incluso hasta el 2011, 11 años casi que de recuperación en los commodities y si ustedes se acuerdan tuvimos 10, 11 años del boom mineroenergético también en Colombia. Tuvimos una etapa de crecimiento supremamente interesante que se alargó prácticamente que hasta el 2014 cuando ya se caen los precios del petróleo definitivamente. Por otro lado, estas son nuestras monedas latinoamericanas, acá medidas a través del LACI y lo que podemos ver es que cuando caen los commodities, caen las monedas latinoamericanas, se dan procesos de devaluación porque sufren nuestras economías. Es que podemos ver acá los commodities después de casi que, bueno, veámoslo aquí desde el 2011. Después de 10 años ya están presentando un rebote importante. Fundamentalmente, ¿qué hay detrás? La recuperación de las economías, la recuperación y la demanda de China, que lo acabamos de ver acá. ¿Y por qué esto? Hay que ponerle foco y tenemos que discutirlo con ustedes porque de esta recuperación estamos viendo, digamos, que un viento favorable en términos económicos desde el 2022 hasta el 2025 aproximadamente en esta recuperación de commodities. O sea que esto va a ser, digamos, que muy positivo para la región. Incluso hasta para el tipo de cambio, porque como lo podemos ver acá, como lo podemos ver aquí, el tipo de cambio de las monedas de la región debería estar nuevamente tratando de subir, o sea, fortalecerse o apreciarse las monedas frente al dólar. Eso quiere decir que muy seguramente tengamos monedas finalizando este año. 2022 es un año preelectoral, o sea que de pronto ahí tengamos algo de tensión, pero sí desde el 2022 al 2025 también hubo una etapa de cambio de tendencia del dólar, que también pues digamos que todos tenemos que tratar de estar alineados ahí y aprovechar esos momentos de mercado. De aquí pasamos al precio del petróleo. Queríamos destacar con ustedes, por acá tenemos en azul oscuro la demanda, en azul claro la oferta. Después de haber tenido este impacto tan fuerte, este choque de oferta y demanda que mandó los precios del petróleo, ustedes los pueden ver aquí, los precios del petróleo en la columna derecha y oferta y demanda en la columna izquierda como tal. Después de haber alcanzado los 20 dólares por barril, un repunte importantísimo que está generando inflación en el mundo, que está también generando, digamos que nos trae también buena perspectiva económica. Lo que vemos es que gracias a los esfuerzos de la OPEC, con recortes importantes en la producción mundial desde abril del año anterior, incluso hoy por hoy tenemos 5.7 millones que ellos han retirado del mercado. La expectativa para este año es que ya la oferta equipare la demanda por esa recuperación económica, ya se ubique aproximadamente sobre los 100 millones de barriles y esto nos deja para nosotros con una expectativa de 67 dólares por barril. Importantísimo dado que el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, en su reunión de proyecciones económicas, se puso un presupuesto de 63 dólares por barril. Actualmente el precio del Brent, que es la canasta, digamos que la tasa, el precio de referencia que utiliza Colombia está sobre los 75. O sea que si el gobierno logra capitalizar ese precio del Brent, que Colombia tiene un precio Brent menos 4 o 5 aproximadamente, pongámosle 70. 70 a 67 tenemos 7 dólares de diferencia. Cada dólar de diferencia frente a lo proyectado en el marco fiscal son 300 mil millones de pesos para la nación aproximados. O sea que esto nos podría traer entre 2, 3 billones de pesos muy importantes en un momento donde estamos necesitando recursos para el país. Y aquí digamos que el precio del petróleo en la época de bonanza petrolera ha representado casi el 1% del PIB en los últimos años fue el 0.6. Este año por el choque precisamente al que atravesamos el año anterior, este año prácticamente que no contamos, no vamos a contar con unos ingresos tan fuertes y se espera que el otro año pueda representar el 0.6 del PIB más lo que se pueda lograr adicional por ese aumento del precio del petróleo, como les cuento que donde el gobierno está en 63. Nosotros tenemos una expectativa de corrección hacia los 67, entre 67 y 70 dólares por barril, por eso es tan importante poder aprovechar esos precios en los que estamos actualmente, muy cercanos a los 80, donde vemos que aquí deberíamos ubicarnos lo que son los precios que se alcanzan al 2019, incluso 2018. Esto debería ser la zona donde deberíamos encontrar un techo también en este movimiento tan importante que ha tenido el precio del petróleo. Ya con esto hacemos un resumen de riesgos internacionales para pasar a Colombia, pues tenemos un incremento en la inflación como lo vimos ahorita en Estados Unidos, inestabilidad social y política que se pueda dar en Latinoamérica, dado puede ser todos los capítulos que hemos tenido de COVID, dependencia de la liquidez y dependencia de la liquidez de la renta variable, que va a ser algo que nos va a compartir Juan Pablo Gómez ahorita cuando veamos la renta variable y las oportunidades de inversión. Desigualdad en la adquisición de vacunas, esa brecha también entre los países desarrollados y los países emergentes entre las vacunas, también puede generar algo de riesgos sociopolíticos y este es nuestro escenario de riesgos. De aquí pasamos a Colombia. Este capítulo lo hemos denominado que la niebla no paque el futuro. Claramente estamos pasando, atravesando por una etapa de poca claridad, pero le da seguir avanzando juntos con resiliencia para sacar adelante el país y precisamente este es lo que queremos presentarle a ustedes. Iniciando con algo muy importante y es precisamente la etapa de cómo va el proceso de vacunación en Colombia. Primero mostrarles acá los picos que hemos tenido de digamos que de casos y de contagios y de vías perdidas como tal, los casos en azul oscuro, las vías perdidas en azul claro. Aquí podemos ver que el primer, prácticamente el primer pico se da en agosto del 2020, luego esto nuevamente en diciembre, dadas las reuniones de fin de año y demás, y luego en abril, dado después del periodo festivo, semana santa, volvemos a entrar en un periodo fuerte de casos, pero el máximo lo vemos, lo estamos alcanzando en este instante, actualmente estamos en 27 mil casos diarios, que es algo muy fuerte, como ustedes lo pueden ver acá, y esto también pues ha sido porque en los últimos meses, dadas las situaciones sociopolíticas, no se han mantenido esas condiciones de bioseguridad que nos están costando también vías como tal, una situación fuerte. ¿Qué tenemos del otro lado de la balanza? Que el proceso de vacunación viene en buen rumbo, vemos que ya estamos empezando a la etapa cuatro, acordémonos que la etapa de vacunación se iba a dar en dos fases, cinco etapas, ya estamos entrando a la etapa cuatro y esta etapa cuatro concentra el 50% de los colombianos. ¿Qué pretende el gobierno? Vacunar 35 millones de personas en Colombia para lograr ese efecto rebaño. Finalizando esta etapa cuatro tendríamos el 50% de los colombianos vacunados y la etapa cinco para llegar al 70% y llegar a esas 35 millones de personas lo estaríamos alcanzando en diciembre de este año. Eso es algo supremamente importante, viene a muy buen ritmo. Ya estamos incluso por aquí también queríamos presentarles a ustedes la dinámica de vacunación en 300 mil vacunas diarias. Esto realmente es algo bien alentador que podamos continuar con este ritmo porque a este ritmo terminaríamos en diciembre y esto es lo que nos va a permitir poder abrir nuevamente las industrias y no tener que llegar a confinamientos tan fuertes como los estamos viendo. ¿Qué se necesita para mantener este ritmo de vacunación? Esta es la proyección que tenemos de vacunas que estén llegando al país como tal. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que este es el mapa y el escenario de las vacunas que estaríamos esperando. Esto es lo que tiene en mente el gobierno. Esperamos se pueda cumplir incluso con algo adicional por parte del sector privado para apoyar este proceso de vacunación. Logremos las 300 mil vacunas y esto nos permite también alcanzar las proyecciones de crecimiento que tenemos para el país este año. De aquí queremos pasar a la reforma fiscal en Colombia. Digamos que teniendo una, contándoles un poco qué pretendía la reforma tributaria que se retira el 5 de mayo y es importante que lo veamos precisamente porque la recuperación es cuestión de todos y es importante entre tanta información que circuló en diferentes medios como tal, redes sociales, de comunicación y demás, destacar algunos temas. Por supuesto, sin desconocer toda la situación sociopolítica que hay en Colombia, pero sí tener la información de qué pretendía esa reforma como tal. Nosotros destacamos tres factores fundamentales para nosotros, digamos que era lo que nos lleva a pensar en investigaciones económicas que tenía un sentido importante y era primero fortalecer y focalizar el gasto social. Realmente es de las reformas históricamente que mayor foco tenía en la parte social. Por otro lado, lograr una equidad en la estructura tributaria entre las empresas y las personas naturales para poder fomentar el empleo. Y número tres, redefinir la regla fiscal. La regla fiscal es un cordón que tiene el gobierno para que no se exceda, no se huele fuertemente los gastos del gobierno frente a los ingresos que recibe. Esa es la regla fiscal. Lo que querían era redefinirla para tratar de mirarlo más a partir de un endeudamiento como porcentaje del PIB. Simplemente ellos lo que buscaban, aquí les mostramos en esta línea azul oscura, que era el proyecto de ley, ese endeudamiento como porcentaje del PIB que no superará el 60% y en los próximos 10 años hasta el 2030 que esa deuda se anclara casi hacia el 50% como porcentaje del PIB. Algo estructural para no tener que estar, digamos que realizando reformas tributarias con tanta frecuencia como ha venido sucediendo en los últimos años. Esto es importante porque eso nos da la estabilidad macroeconómica necesitamos para poder contar con una tasa de interés baja y económica para poder también tener un dólar accesible en una economía colombiana que también depende mucho de las importaciones y otras variables como tal. Entonces, esto acá es importante. Por otro lado, poder focalizar el gasto también es muy relevante. Por eso aquí les tenemos el crecimiento proyectado para Colombia y lo que buscaba el proyecto de ley, pues es a tener crecimientos hacia el 5% este año y de ahí en adelante crecimientos del 4% con estos ingresos y poder focalizar el gasto social. Es muy relevante en la medida en que esos ingresos que van hacia los sectores más vulnerables son ingresos que inmediatamente o impactan de forma directa e inmediata el consumo. Y digamos que teniendo muy buen consumo, teniendo estos, teniendo las variables macroeconómicas en buenos niveles, esto pues nos iba a garantizar este crecimiento y así evitemos de pronto que con más gastos sin ingresos podamos tener crecimientos que se acerquen al 0%, pues que se acerquen prácticamente que obtengan niveles muy bajos como tal. Entonces, por este lado es importante. Lo otro es en términos de los programas sociales, aquí vea, digamos, que los objetivos eran precisamente continuar con el ingreso solidario, que hoy está llegando a 3 millones de hogares, lo que se esperaba era llegar casi que a 5 millones de hogares, casi a 20 millones de personas, promoción de empleo, subsidios también a los sistemas de transporte masivo como tal, que estaban en situación difícil después de la emergencia económica, devolución del IVA. ¿Se acuerdan que tanto mencionamos, se mencionó el tema del IVA a la canasta familiar? Aquí digamos que está estos usos como tal de la reforma, también contemplaban devolverle el IVA a casi el 40% de la población más vulnerable. Entonces, es importante porque, o sea, realmente, si hay algo que debemos manifestar, poderlo hacer con todo el conocimiento y la información disponible para poder tomar las mejores decisiones. Acá escuchábamos mucho el tema del IVA, por ejemplo, y pues el tema del IVA se iba a generar una devolución. Por acá también estaba este rubro como tal. Y, por otro lado, pues poder bajar ese déficit también. En términos de equidad en la estructura tributaria, ¿qué teníamos por este lado? Colombia, aquí como podemos verlo, las personas jurídicas en el impuesto de renta tienen el 80% de este impuesto y las personas naturales el 20%. ¿Cómo es en Latinoamérica y en los países emergentes? Es casi el 60-40. Lo que buscaba la reforma era tener esa, redefinir esa estructura para poder lograr ese 60-40 y con esto no ahorcar tanto a las empresas y con esto también lograr generar empleo, aumentar el empleo, que es uno de los pocos que se tienen como tal. Entonces, aquí vemos que tenía un muy buen sentido de estabilidad económica, de fortalecer el gasto social, la equidad social y, por otro lado, la equidad tributaria. Este proyecto, con esta devolución, por ejemplo, del IVA, pues lo que iba a hacer es aumentar el ingreso del 50% de los colombianos más vulnerables. Por otro lado, en un 5% iba a aumentar el 10% de las personas con menores ingresos en el país. Y, por otro lado, algo que nos daba mucho la atención es que, finalmente, hoy por hoy, el impuesto de renta es pagado por solo el 1% de los colombianos con mayor poder adquisitivo. Lo que buscaba esta reforma era que fuera pagada del 1% de los colombianos al 10% de los colombianos con mayor poder adquisitivo. Entonces, el haber esta reforma que se cae al final del día termina favoreciendo a las personas con mayores ingresos porque no van a terminar grabándolas tanto y al final del día también termina afectando a las personas más vulnerables, donde, digamos que esos recursos se iban a destinar para programas supremamente importantes como tal. Entonces, es lo que tenemos que también tener en cuenta, digamos, del foco y de lo que buscaba. Por supuesto, con bastantes oportunidades y retos de mejora como tal, pero retos que esperábamos lograran ser aprobados en el Congreso, que lograran pasar en el Congreso como tal después de un debate, de unas discusiones. Entonces, puntualmente les contamos en ese 10% de las personas que podían pagar, por ejemplo, impuesto de renta, había unos aceleradores fuertes que también nos parecían que no estábamos de acuerdo con eso y adicionales esos aceleradores pues iban a pegarle directamente al consumo. Entonces, ahí había un punto de mejora muy importante y por otro lado también en poder tener austeridad en algunos gastos. Pero ese es un tema que debe darse precisamente en el Congreso. Lo que nosotros queremos revisar precisamente es el foco que tenía esta reforma. De aquí pasamos a contarles el marco fiscal de mediano plazo. Esta es la reunión de proyecciones del gobierno, se dio la semana anterior. Destacamos que este marco fiscal mantiene parte de este foco que buscaba, del foco, digamos, que más importante que identificamos en la reforma anterior y era lograr mantener precisamente los programas sociales y que esté dentro del plan del gobierno. El gobierno es muy importante para nosotros como colombianos y es muy importante también para el tema del crecimiento económico y reducción de la pobreza extrema. Como nos dimos cuenta en el 2020, sube 10 puntos porcentuales, casi un 43% de los colombianos. Por otro lado, también tiene este objetivo de sostenibilidad fiscal y de recuperación económica. ¿Qué tienen en mente este marco fiscal de mediano plazo? Bueno, esperan un crecimiento del 6% en el 2021, que es algo positivo, suben del 4 al 6%. Vamos a tener un muy buen crecimiento como tal, que está basado también en la recuperación de los sectores económicos como construcción, como el comercio, como la industria manufacturera. Y aquí es precisamente relevante que podamos reabrir estos sectores y que avancemos en el proceso de vacunación. Reforma tributaria, tiene que venir una reforma tributaria en adelante, que ya digamos que recaudaría por lo menos 1.2% del FIF hacia el 2023. Y modernización de la DIAN para aumentar también en 1.4% los ingresos a partir del 2023. ¿En qué planean ellos generar este gasto? La deuda neta del gobierno pasaría del 48 al 65, que esto sí es algo que... ¿Se acuerdan que ahorita veíamos que ellos querían ponerle un techo a la deuda y disminuirla? Pues aquí, según este marco fiscal, la van a mantener sobre estos niveles del 65%. Esto es algo que muy seguramente no les va a gustar a las calificadoras y esto muy seguramente va a ser una palanca que nos va a llevar a que nos confirmen la pérdida de grado de inversión. Por otro lado, el déficit fiscal, están esperando un déficit que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno del 8-6. Aquí también es importante, muy seguramente van a venir ventas de activos en Colombia para poder mantener los programas sociales y que este déficit no aumenta. Y por supuesto están esperando invertir en programas. El 1% del FIF en el 2021, que son aproximadamente 10-11 billones, para dar de continuidad al ingreso solidario y el 0.5 para el 2022. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Rápidamente les contamos, pues básicamente la eliminación de beneficios como el ICA, digamos que las reducciones del impuesto del 33 al 30%, o sea que se van a dar estas reducciones como tal, impuestos a las personas con patrimonios superiores a los 5 mil millones de pesos, donde se planea, digamos que recaudar gran parte de esta reforma. Y en los usos, algo que como les comentábamos es bien importante, precisamente es mantener todos estos programas sociales que necesita el gobierno pues para la situación que tenemos actualmente y para poder estimular el consumo. ¿Qué estamos viendo nosotros? Que el gobierno y para mantener el grado de inversión, estábamos esperando recaudar entre 18 o 20 billones, realmente estos 14 billones no van a ser suficientes. Y el reto que esto significa es que muy seguramente en año y medio vamos a tener que someternos a otra reforma tributaria. Entonces muy seguramente el próximo año cuando estemos en periodo preelectoral no podemos, el candidato que nos diga que no va a subir los impuestos, no podemos creer en eso porque hay una situación que genera necesidad de recursos y con este escenario y dada que se cae la reforma que se presentó este año, eso nos deja con un reto de generar otras reformas de aquí en adelante para la estabilidad macroeconómica del país y para poder darle continuidad a los programas sociales que son tan importantes. Entonces esto es algo que queremos ponerles en contexto para que todos seamos conscientes de esta situación. ¿Qué se espera con la propuesta de esta reforma tributaria? Bueno, aquí está cuando se presentó la primera propuesta, acá se retira esta propuesta, luego la segunda propuesta va a ser presentada el 20 de julio, esperamos inicie en el Senado y Cámara el 3 de agosto y luego estaríamos esperando que en agosto se apruebe. Esto en términos de calificación, muy seguramente perdamos el grado de inversión porque ya les vamos a contar por qué, de hecho aquí arrancamos. Muy seguramente perdamos el grado de inversión porque aquí como vemos, ya aquí tenemos las tres calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, ya Standard & Poor's nos bajó la calificación grado de inversión, que por acá en este eje lo vemos, triple B, a doble de más, ya perdimos ese grado de inversión como tal. Y si dos calificadoras de tres nos quitan el grado de inversión, ya Colombia como país pierde el grado de inversión. ¿Quién está aquí cerquita? Está Fitch y muy seguramente ya ellos se pronunciaron, dijeron que en julio iban a revisar la calificación de Colombia. Entonces no va a alcanzar a pasar la reforma tributaria cuando ellos tomen la decisión. Y por otro lado, de acuerdo a lo que vimos en el marco fiscal, ya Colombia tiene una deuda al 60% como porcentaje del PIB. Esto muy seguramente no se va a hablar como se está esperando. ¿Por qué nos quitan la calificación? Porque el ajuste fiscal, que son los ingresos que necesita el gobierno, van a demorarse más como lo estamos viendo. Se cae el proyecto de ley, la deuda cercana a 60% como lo vemos acá. Y algo bien importante que es el principal reto que tenemos ahora en este momento en Colombia, volver a recuperar, digamos que recuperar nuevamente la economía, que la institucionalidad vuelva y que podamos demostrar que podemos como país sacar el tema adelante y que podemos responder por nuestras deudas y por nuestras obligaciones. De aquí ya vamos, digamos que cerrando con las proyecciones. Queríamos compartir con ustedes que ese 6% de crecimiento que está esperando el gobierno, del cual nosotros también tenemos ese número y compartimos ese número. Hay un factor importante que estamos viendo y que nos genera ese optimismo y es el indicador de seguimiento de la economía, que es un muy buen predictor del PIB. Entonces, fíjense cómo viene rebotando, tiene un rezago, muy seguramente vamos a ver una caída en el mes de abril y en el mes de mayo por el tema de las manifestaciones, pero viene reaccionando con una muy buena dinámica. Indicadores de movilidad que también los vemos reaccionando con una muy buena dinámica. Estos indicadores pues tienen la actividad en estos rubros que ustedes ven acá y también vienen con una muy buena tendencia después de que se cayeron a los mínimos en abril del 20 en etapa de pandemia. Y el consumo de energía que también lo podemos ver aquí viene recuperando. O sea, esto quiere decir que la industria, primero los indicadores de movilidad vienen andando, caminando muy bien. El indicador de seguimiento de la economía y la demanda de energía, lo que quiere decir que hay apertura como tal del sector productivo. Esto nos lleva a ver un crecimiento del 6 en línea con lo que está el gobierno. Trimestralmente este 15.3 sería el segundo trimestre por un efecto de base que ya discutimos lo que es el efecto de base, 15.3. 5.8 en el tercer trimestre y 3.4 en el tercer trimestre incluso. Y ojalá nos equivoquemos si esto sea superior porque nos puede dar una sorpresa en diciembre con un proceso de vacunación avanzado, muy seguramente llegando a niveles superiores como tal. En términos de inflación, estamos viendo una inflación que sí se está saliendo del rango meta del Banco de la República, el rango meta está entre el 2 y el 4%, ya como lo vemos aquí estaría el 4.22. Sobre todo, y aquí también queríamos mostrarles a ustedes ese dato, conocimos hasta el mes de mayo una variación del 1%, lo que nos llevó la inflación al 3%. Para junio estaríamos en 3.98 con una variación esperada del 0.29. En julio tendríamos una corrección de los alimentos que crecieron el 5% en mayo por los bloqueos. De aquí en adelante les traímos, digamos que lo calculamos con una estimación desde el 2017 al 2019. Si acá tenemos una variación muy parecida a la que tuvimos este año, esto nos llevaría a cerrar con una inflación del 4.22, con un riesgo al alza porque si se presentan más bloqueos, va a tener un impacto en los alimentos y este impacto en los alimentos nos puede generar también que tengamos estos escenarios que tenemos acá. Este escenario de inflación llevaría a que las tasas de interés del Banco de la República este año cierren cercanas al 2.50 y el otro año muy seguramente busquen el 3.50, todavía a niveles medianamente expansivos que muy seguramente nos van a apoyar también para la dinámica de consumo. En términos de dólar, y con esto estamos cerrando la parte económica, compartir con ustedes cómo a partir del dólar podemos ver esas variables económicas externas e internas que nos impactan. Aquí arrancamos el año con un optimismo desbordado, incluso con un dólar de 3.400. Poco a poco los retos de la distribución de las vacunas y las tensiones por la, digamos que por la subida de la inflación en Estados Unidos y por el cambio en política monetaria, nos llevó hasta 3.725 en marzo de este año, fue el primer movimiento fuerte que tuvimos. Luego de esto la situación sociopolítica nos lleva hasta 3.875. Poco a poco, digamos que la calma en los mercados por el tema de inflación en Estados Unidos y la recuperación en el precio del petróleo tan importante para nosotros también nos da esta tranquilidad y nos lleva casi que hasta 3.570. Ese es el nivel que deberíamos estar en ausencia de la situación sociopolítica actual y si no tuviéramos el ruido también de la inflación en Estados Unidos, niveles de 3.480, 3.500. Sin embargo, pues nuevamente y en la reunión de la fecha acuerdan que ahorita les contamos que ellos pasan de una expectativa de un incremento en el 2023 a dos incrementos, que la inflación se fue hasta el 5%. Eso inmediatamente nos generó una presión nuevamente arriba en, digamos que en el dólar. ¿Qué estamos esperando? Si seguramente como si perdemos el grado de inversión como lo hablábamos, nos puede mandar nuevamente el dólar a niveles de 3.800, 3.850. Y poco a poco en la medida en que vamos teniendo la reapertura de las economías que en Estados Unidos vaya descendiendo la inflación, el dólar también termine cediendo y veamos un cierre muy cercano a los 3.630. Eso es lo que estamos esperando en términos de dólar. Por el lado de TES, no me quiero adelantar. Quisiera que Francisco nos contara un poco el tema ahora. Simplemente contarles que se han desvalorizado los mercados de renta fija en Colombia. Muy seguramente con la pérdida de grado de inversión se desvaloriza en otro poco, pero estamos ya muy cerca de encontrar el máximo de esas desvalorizaciones y más porque nosotros y Colombia vienen negociándose, digamos, o preparándose. Los activos vienen, digamos, que muy cerca a no tener grado de inversión. O sea, que no esperamos tener un impacto tan fuerte en este sentido. Con esto pasamos a los riesgos de Colombia. La reforma fiscal, enajenación de activos, reducción de la calificación de deuda, el aumento del gasto que hay que mantenerlo por emergencia económica y el incremento de la deuda como porcentaje del PIB. Esos son los riesgos que tenemos. Y los más importantes, términos de desempleo, lograr recuperar el empleo también y la generación de empleo. El riesgo que tenemos del aumento de la pobreza y pobreza extrema. Y el inicio de las campañas electorales en el 2022. Esto es algo supremamente importante de hacerle seguimiento y los riesgos sociopolíticos que podamos tener de aquí en adelante. El resumen de esto es que la recuperación finalmente es cuestión de todos porque, digamos, que vemos una situación sociopolítica importante. Yo creo que desde casa inicia el tema, desde que seamos incluyentes. Entonces, digamos que aceptemos y valoremos, digamos, que las diferencias que tenemos como colombianos, que seamos incluyentes con todos los colombianos. Eso por un lado. Por otro lado, que también conozcamos cuáles son los retos de ingresos que tenemos como país y cuáles son las cuentas y tengamos la información correcta antes de tomar las decisiones como tal. En términos de la emergencia, es importante que apoyemos ese proceso de vacunación que tiene una buena expectativa, que lo apoyemos respetando las medidas de bioseguridad. No lo dejemos todo a la etapa de vacunación. Es la forma en la que podemos regresar nuevamente a la actividad como tal. Por otro lado, que apoyemos la industria, que apoyemos el comercio, recreación, turismo, que son sectores que generan muchos empleos y son sectores que han estado supremamente golpeados por la emergencia. Claramente proporcional y siendo conservadores con los gastos. Pero me llama la atención que en muchos foros de finanzas personales lo primero que te recomiendan es, digamos que guardarte en temas de gastos. Es cierto, hay que tener un plan importante de gastos, pero también hay que apoyar la economía. Porque si conservas todo para ti y la economía se desequilibra, pues finalmente vamos a terminar con una situación sociopolítica también como la que estamos viendo por pérdida de empleo y por más gente en situación de pobreza y pobreza extrema. Y por otro lado, reconocer y valorar a nuestros empresarios realmente si logramos ese crecimiento del 6% es algo muy importante para los empresarios colombianos y que nosotros también como colombianos nos demos cuenta de las capacidades que tenemos de, digamos, que superar un virus como el que acabamos de atravesar, que eso no se ve cada 100 años, poder también sacar adelante esta situación sociopolítica es el reflejo de todas las capacidades que tenemos nosotros y es, digamos, que un mensaje importantísimo para que nos demos cuenta de las grandes cosas que podemos alcanzar, que encontremos ese camino de la reconciliación y de la recuperación económica. Aquí quisiera darle paso, Juanpa, te quisiera dar espacio para que nos cuentes ya, después de este contexto económico, con esta situación económica, política también, que estamos viendo cuál es el mapa de inversión en el mundo. Entonces, pues adelante, Juanpa, con el tema. Vale, perfecto, Luis. Pues digamos que antes de empezar con todas las regiones y todo el panorama de oportunidades de inversión, quisiera empezar por el mercado de renta fija. El mercado de renta fija, especialmente en los títulos soberanos de los mercados desarrollados, no nos está ofreciendo rentabilidades atractivas. Realmente, ¿por qué está pasando esto? Principalmente por lo que tú nos comentabas al inicio, las políticas monetarias expansivas que llevaron a recortar las tasas de interés y los bancos centrales de las principales economías con tasas cercanas al 0%. Y por otro lado, por la versión al riesgo que se presentó iniciando la coyuntura a finales de 2019-2020, vimos una demanda bastante fuerte de estos títulos y esta demanda lo que hace es simplemente incrementar el precio y reducir la rentabilidad esperada al vencimiento. Aquí, pues, precisamente queríamos traer, como ejemplo, la renta fija de títulos soberanos en el mercado europeo, los cuales tienen rentabilidades negativas tanto en el corto, mediano y en el largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que mi inversión al vencimiento o el capital que voy a recibir al finalizar mi inversión va a ser mucho menor del que recibí inicialmente, del que invertí inicialmente. Esto es siquiera sin tener en cuenta la inflación. En el mercado de renta fija de Estados Unidos, y ahorita, pues, continuamos con Europa, la panorámica no es nada diferente. Digamos que no tenemos rentabilidades negativas en el corto y mediano plazo, las rentabilidades no nos superan el 1%, y ahí sí ya cuando restamos lo que es la inflación y calculamos la tasa real, obtenemos una tasa negativa, es decir, que nuestro poder adquisitivo lo estaríamos perdiendo. Entonces, en ese orden de ideas, creo que en renta fija estamos un poco limitados en las oportunidades en mercados desarrollados, pero como ya veremos más adelante, las oportunidades grandes las veremos en mercados emergentes, en emisores locales que realicen emisiones en moneda extranjera, y también, pues, ese sí ya un poco más centrado en el corto y mediano plazo, porque ya los títulos de más largo plazo van a estar influenciados por los movimientos o políticas monetarias de las economías avanzadas. Entonces, en ese orden de ideas, este espacio lo vamos a enfocar un poco más en lo que es la renta variable, y vemos cómo el, o todos vimos cómo fue el 2020, fue un año bastante retador para todo el mercado accionario, y Europa no fue la excepción. Vemos todos los índices cerrando negativo en el 2020, a excepción de Alemania, que logró un repunte, pero solo hasta el tercer, cuarto trimestre de 2020, y logró cerrar positivo. Y ya, pues, esto se debió principalmente a lo que nos comentaba Luis Fernando, de pronto los retos que tuvieron para manejar la pandemia. Tuvieron restricciones bastante fuertes, unos confinamientos demasiado estrictos en diferentes periodos para evitar la ola de propagación del COVID, digamos que disminuir el número de fallecidos diarios por la pandemia, pero ya el panorama para este año, para este segundo semestre y para el 2022, nos cambia drásticamente, empezando, digamos, también con Reino Unido, liderando todo lo que es el proceso de vacunación, ya la reapertura económica de Alemania, de España, de Francia, de todas estas economías, también nos va a ayudar a que estos índices accionarios repunten. Esto, digamos que también, como lo podemos ver en la siguiente gráfica que ya mostramos lo que son los PMIs, que son los indicadores líderes, que en otros espacios los hemos mostrado, nos dan señales claras o ya están por encima, por lo menos del nivel de expansión, ya están incluso por encima de los niveles de pandemia, que veníamos acostumbrados incluso a no superar niveles del 55, y ya en los últimos resultados que tenemos, tanto en PMI servicios, PMI manufacturero, vemos un PMI manufacturero en el 63,1, servicios que es muy importante, digamos, en la economía francesa, en el 58 y un PMI compuesto para la eurozona el 59,2. Estos PMIs o estos indicadores, ¿qué señales nos dan o por qué son tan importantes? No solo porque estén en los niveles de expansión, sino porque nos van a ayudar o nos dan una señal clara de los niveles de producción, de las órdenes de pedido que están recibiendo, de los inventarios, y en este orden de ideas, pues, las utilidades o las ventas que tengan las empresas corporativas en esta región se van a ver incrementadas. Entonces, en este orden de ideas para segundo semestre 2021 y 2022, el consenso incluso del mercado es que las rentabilidades de este mercado accionario estén entre un 7 y un 10%, en los sectores que les mostramos ahí en la parte inferior izquierda, en el sector aeronáutico, automotriz, turismo, y en el financiero, y a los sectores que, digamos, se vieron fuertemente influenciados por la pandemia o que tuvieron un buen comportamiento el año pasado, como el sector salud, comunicaciones y tecnología, van a tener un crecimiento un poco más moderado. Entonces, pues, el mercado europeo va a seguir siendo una buena oportunidad para, de pronto, tener diversificación en el portafolio y tener inversiones en el extranjero. Ya, pues, cuando continuamos con economías desarrolladas, pasamos a lo que es el mercado estadounidense, donde todos hemos visto estos repuntes increíblemente fuertes en todos los índices accionarios, liderado principalmente por lo que ha sido el Nasdaq, que es el que agrupa las empresas tecnológicas y, como lo comentábamos ahorita, fueron las que lideraron o las que más beneficiadas se vieron por todo el tema de la pandemia. Y cuando hacemos un cálculo aproximado de los últimos 16 meses desde que empezó la pandemia, las rentabilidades en este índice accionario han estado cerca del 25%. Sin embargo, ya para el segundo semestre del 2021 esperamos unos crecimientos más moderados. No, no estamos diciendo que no haya oportunidad en el mercado accionario, simplemente que ya los crecimientos van a ser un poco más moderados, teniendo en cuenta también los riesgos que tenemos. Un presidente Biden tratando de promover mayores impuestos a las utilidades corporativas, pasando a las del 21 al 25%. Y también cuando hacemos un análisis histórico de los movimientos que han tenido estos índices tras las crisis más importantes, como las han sido la Gran Depresión, la crisis de las .com, la Segunda Guerra Mundial y la crisis financiera del 2008, de la cual nos estábamos recuperando hasta antes de la pandemia, vemos que cuando el índice accionario principal, que es el S&P 500, ha tenido movimientos superiores al 50%, y lo tuvo ahorita cuando comparamos los periodos de abril 2020, abril 2021, tuvo un crecimiento del 61%. Entonces esto nos da señales claras de que la expectativa de crecimiento para los siguientes 12 meses pueda estar rondando al 2% aproximadamente. Sin embargo, cuando nuevamente analizamos los sectores más atractivos, vemos oportunidades puntuales en estos sectores cíclicos de la economía, en el sector industrial, en el financiero y consumo masivo, y aquellos que ya se vieron o que no se llevaron a este gran repunte, como lo son el sector salud y tecnológico y comunicaciones, van a ser los que de pronto tengan unos periodos de rentabilidad negativas o más moderadas. También ahorita los retos importantes que se vienen para el mercado accionario estadounidense, eran los retos que nos comentaba Luis Fernando. Este incremento fue muy fuerte debido a esa sobredosis de liquidez que se dio fuertemente en Estados Unidos, y qué va a pasar con esta liquidez y este apoyo fiscal y tributario y monetario que ha dado el gobierno estadounidense. Ya cuando hablamos de un incremento en las tasas de interés que puede estar realizando la FED a finales de 2022 o a mediados de 2023, vemos que incluso el índice de Nasdaq que revisa o que comparte, como ya les decíamos, las empresas tecnológicas puede ser la que mayor volatilidad presente. Entonces, pues tenemos retos importantes y las oportunidades de pronto ya no van a ser tan atractivas como las que ya se presentaron de rentabilidad de doble dígito, pero sí todavía podemos tener alguna exposición en los portafolios, en estas industrias que les presentábamos. Ya cuando finalizamos y pasamos de economías desarrolladas y pasamos a lo que son los mercados emergentes, primero quisiéramos analizar un poco los rendimientos que llevan en lo corrido del año estas economías con respecto a las economías desarrolladas. Vemos que ninguno de estos índices sobrepasa todavía rentabilidades de dos dígitos. Entonces, pues esto ¿por qué se ha dado? Por lo que ya revisábamos también en la parte económica, que ha sido un control de la pandemia mucho más difícil, unos procesos de vacunación mucho más lentos y una apertura económica que apenas se pueden estar empezando a dar y que se esperase fuertemente ahorita en este segundo semestre. Entonces, la expectativa de crecimiento de dos dígitos se puede estar dando finalizando este cuarto trimestre de 2021 y el primer semestre de 2022. Y lo que nos va a guiar este crecimiento también, sobre todo en el mercado asiático, es cuando vemos los crecimientos de PIB en la gráfica que ya revisábamos con Luis Fernando. Entonces, cuando comparamos los crecimientos, que China tiene un crecimiento por encima del 8,4% y las expectativas de crecimiento están por encima del 8,6% para las economías del sudeste asiático, pues esto nos genera también expectativas de mayor producción en el sector industrial. Un auge también en los commodities nos va a empujar a una valorización más importante en el mercado accionario y sobre todo que esta es una región que lidera en todo el tema tecnológico, en todo el tema satelital, donde Taiwán y Corea del Sur lideran todo, pues son fundamentales en la cadena de producción. Aquí también quisimos traer una gráfica que nos muestra las exportaciones del sudeste asiático, las cuales se van a ver fuertemente influenciadas por lo que ya hablábamos del repunte de crecimiento que tiene Estados Unidos y China. Cuando revisamos las exportaciones como porcentaje del PIB, tanto de Taiwán, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, estas promedian entre un 20 y un 60% del total del PIB. Entonces lo que también hablábamos es si China y Estados Unidos van a crecer fuertemente, van a liderar la recuperación económica, pues esto nos va a alunar a que las economías emergentes y las economías del sudeste asiático generen mucho, muchísima más producción y se van beneficiadas por sus exportaciones. Aquí hay un dato también importante que lo veíamos en China y Luis Fernando lo comentaba, de que vale liderar el crecimiento, va a ser una economía líder. Un dato que los analistas vienen discutiendo durante varios meses es que aproximadamente en unos 10, 8, 9 años, todavía no se tiene con claridad la fecha exacta, el PIB de China puede estar alcanzando el PIB de Estados Unidos. Entonces esa expectativa de crecimiento va a ser de mucho más largo plazo, no solo para 2021 y 2022, sino que se va a seguir dando por lo menos por unos 5 o 8 años. Ahora bien, ya para finalizar este espacio de oportunidades de inversión y pues que el contexto económico ya no los había dado Luis Fernando, estaríamos hablando pues de todo lo que es las economías latinoamericanas, las economías emergentes, las cuales principalmente Colombia, Perú y Chile todavía no se han logrado recuperar de la caída que tuvimos cuando empezamos la pandemia. Y es principalmente por los retos que ya revisamos, tenemos retos fiscales demasiado importantes, inestabilidad política en toda la región bastante fuerte, que nos va a afectar las calificaciones de riesgo y como nos vean desde el exterior es supremamente importante, porque estamos nosotros compitiendo en el flujo de inversión extranjera directa, directamente con el mercado que revisamos ahorita, con el mercado asiático, el mercado del sur y principalmente el mercado chino. Cuando revisamos estos flujos, más de un 50-60% se va a Asia y solo entre un 20 y 30% termina llegando a los mercados latinoamericanos. Entonces, tenemos retos bastante importantes en estos sectores, pero también cuando analizamos las expectativas de crecimiento, el auge que van a tener los commodities, que pues para ninguno es un secreto, las economías latinoamericanas dependen demasiado, no solo del petróleo como lo vemos en Colombia, sino de la explotación de minerales y granos, sobre todo en Brasil también, nos van a ayudar a apalancar un poco este crecimiento. Ahorita también un dato importante, una discusión que se pueda dar, es qué tan importante van a ser los incrementos de tasa de interés por parte de los bancos centrales para poder levantar o poder atraer estos flujos hacia mercados emergentes riesgosos, hacia mercados emergentes con calificaciones de riesgo baja y es algo que ha venido haciendo Brasil, que lleva ya incrementos, tres incrementos consecutivos y ubica su tasa Selic en 4,25 y vemos como en los últimos meses es la única moneda latinoamericana que ha tenido un fortalecimiento frente al dólar. Entonces la discusión se va a dar precisamente en qué punto va a ser adecuado o poner en la balanza la recuperación económica con tasas de intervención bajas, que es lo que ha buscado incluso el Banco República y hasta qué punto vamos a tener que llegar a incrementar estas tasas de interés para poder que la inversión extranjera directa se mantenga, la extensión incluso también de portafolios se pueda mantener. Pero pues más allá ya de los retos y en cuanto a las oportunidades que ofrece la renta variable, pues como bien les decía sigue habiendo oportunidad en estos mercados, en Colombia principalmente para poder lo menos superar estos niveles pre-pandemia, pero tenemos que tener un horizonte de inversión. Ahorita ya lo revisaremos con Juan Pablo Hernández, un horizonte de inversión un poco más largo plazo. Tener presente que va a ser una recuperación un poco lenta en este 2021 por los retos políticos que tenemos, pero sí creemos que hay oportunidades bastante importantes y oportunidades de valorización en el sector corporativo colombiano y latinoamericano y pues ahí a la mano izquierda también tenemos los sectores más importantes, commodities, inmobiliario, y el sector financiero y el sector de comunicaciones. Y para finalizar y de pronto pues aprovechar el espacio y darle paso a Juan Pablo Hernández, aquí también es importante mencionar que a diferencia de la renta fija de los títulos soberanos de Estados Unidos, tenemos la renta fija de emisores locales en moneda extranjera. Esta deuda corporativa sí presenta unas rentabilidades un poco más atractivas, incluso cercanas al 2%, pero también va a depender un poco del perfil que tenga el cliente de la industria en la que quiera estar invertido y pues ahí ya Juan Pablo nos va a presentar un poco lo que él ve o la oportunidad y producto que como tal estamos viendo para tener rentabilidades un poco más atractivas en este mercado. Vale, perfecto. Muchas gracias Juan Pablo. En este espacio conoceremos ya bien, como Juan Pablo lo menciona, dos oportunidades de inversión bastante importantes. La primera es la inversión sintética, que es básicamente un CDT en dólares con una cobertura cambiaria. Ya vamos a profundizar un poco más sobre este tema. Y la otra es un asset swap, que es básicamente lo mismo. Simplemente no lo adquiero con un banco, sino con una empresa ya sea pública o privada. Para comenzar con el ejercicio, supongamos que vamos a realizar una inversión de 100 mil dólares a un horizonte de tiempo de un año. Esa inversión nos va a dar una rentabilidad del 1.3% efectivo anual. Es decir, si yo hoy realizo una inversión de 100 mil dólares, dentro de un año voy a recoger 100 mil 300 dólares. ¿Qué sucede? Si yo quiero hacer una inversión de 100 mil dólares, una inversión en el extranjero, pues yo necesito hacer un giro de esos recursos al país donde voy a hacer la inversión. En este caso, tenemos nuestras filiales Panamá y Barbados, en donde podemos apoyarlos con este tipo de inversiones. Si yo voy a hacer ese giro y el dólar hoy se encuentra en una tasa de 3 mil 800 pesos, es decir que por 100 mil dólares yo estaría haciendo un giro de 380 millones de pesos. Yo hoy sé cuánto voy a girar, pero no sé cuánto voy a recibir. Yo estoy recibiendo 100 mil 300 dólares, pero yo no conozco la tasa del dólar al vencimiento de mi inversión. Es decir que yo debo realizar, dale porfa, es decir que yo debo realizar algo que se llama una cobertura cambiaria, la cual tiene como un objetivo fijar esa tasa de cambio, ese tipo de cambio, para que yo hoy al realizar una inversión, adentro de un año en dólares, sepa cuánto voy a recibir por esos dólares a futuro. Pues resulta que esa cobertura cambiaria, todo lo que yo hago de coberturas hacia futuro, me incrementa la tasa que estoy fijando, que estoy pactando en un momento inicial. ¿Qué significa eso? Que si yo hoy giro el dólar a 3 mil 800 pesos, dentro de un año el dólar me lo van a pagar a mí a 3 mil 857 pesos por dólar y eso lo voy a conocer yo desde un momento inicial. Es decir, el dólar estaría en 1.5% más alto de lo que se encuentra el día de hoy y eso me incrementaría vía tasa la rentabilidad de la inversión que estoy realizando. Es decir, que para este ejemplo y en esta inversión yo tendría una rentabilidad del 2.8%. Ya pasando al asset suave, es básicamente lo mismo, simplemente esta inversión no la voy a realizar con un banco, sino que va a ser con una empresa directamente. Y poniéndoles un ejemplo de una empresa colombiana, la cual tiene un rendimiento del 1.9%, realizo lo mismo, hago el giro de las divisas, realizo una cobertura cambiaria, en este caso la cobertura me va a dar un 2% porque es un plazo un poco mayor, mientras más lejos haga la cobertura más va a ser la tasa que me da la cobertura cambiaria y yo tendría una rentabilidad final del 3.94% que en este momento se encuentra levemente por encima de las rentabilidades que encontramos en el mercado local, incluso en algunos bancos y entidades del sector financiero. Perfecto, para comenzar a realizar todo tipo de inversiones siempre es importante identificar el perfil de riesgo. Para identificar el perfil de riesgo es importante que resolvamos tres pilares básicos. El primero sería a qué plazo voy a realizar las inversiones, el segundo sería la rentabilidad que deseo obtener por esas inversiones y el tercero sería el riesgo al que estoy dispuesto a asumir por esas inversiones. Esto es fundamental para yo tomar una decisión de inversión, yo no puedo invertir en un título de alto riesgo si necesito la plata en el transcurso de seis meses o un año que de pronto vaya a destinar para unas vacaciones y lo mismo viceversa, yo no voy a realizar inversiones conservadores si estoy dispuesto a tener una mayor volatilidad de mi portafolio. Entonces vamos a identificar cuáles son esos perfiles de riesgo. El primer perfil de riesgo es un perfil conservador, el cual tiene una tolerancia al riesgo bajo. Es un perfil que normalmente invierte o posee dentro de su portafolio mayormente efectivo, salvo en cuentas bancarias, algo de bonos del gobierno. Los bonos del gobierno es básicamente cuando uno le presta plata al gobierno, el gobierno le paga un interés por esa plata que le prestamos y al finalizar la vida de esa inversión el gobierno me devuelve la plata que yo le presté en un momento inicial. Y por último el tema de los CDTs. El perfil conservador, digamos que busca invertir en horizontes de corto plazo, estamos hablando de horizontes que no superan los dos años, y el objetivo principal es preservar su capital. Este es un perfil muy común en las personas que de pronto están buscando una renta fija por jubilación. Pasamos entonces al siguiente perfil, un perfil moderado. El perfil moderado tiene una tolerancia al riesgo medio, digamos que ya en su portafolio normalmente busca diversificar un poco más hacia bonos corporativos, es decir, ya no le voy a prestar al gobierno sino que le voy a prestar a empresas privadas, voy a agregar también algo de acciones, un porcentaje muy pequeño que no me genere mucha volatilidad en mi portafolio, y voy a correr un poco mi horizonte de tiempo, ya que voy a realizar inversiones entre 1 y 3 años aproximadamente, y como objetivo principal tengo el generar ingresos adicionales con una gestión un poco más activa del portafolio. En el tercer perfil tenemos el perfil arriesgado, este es el tercero y último perfil, digamos que este perfil es un poco más peculiar, la tolerancia al riesgo es alta, la composición del portafolio ya está más concentrado en acciones, algo de bonos corporativos e inversiones alternativas, es un perfil que invierte en un horizonte de largo plazo, es decir, de más de 3 años, lo que le da un poco más de espacio en caso de pérdidas, porque digamos que es un perfil que está más orientado a arriesgar su capital, entonces en caso de pérdidas va a tener mayor espacio para recuperaciones y generar rentabilidad mayor es por encima de lo que está ofreciendo el mercado en su momento.